cuando escuchen el pito chicas las clines ya tienen las negras ya mejor técnica no la haces porra vos también no te duermas niña para ti aparaté darle ya no aguanta 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 es que no se puede tienen que hablar todo allá atrás de la maría y no le voy a sacar tarjeta atrás de la maría de ustedes si no le voy a sacar no pero tiene que comer para atrás punto de las negras vamos a ver como van chicas como van bien ahí está fresquito si quieren fresquito hay hasta el chorro de la agüita también la primera vez también la mucho que cae pero hace fuerza tiene que ver la tercera la moneda puede ser la tercera vamos a rifar lado está bueno está bueno la tercera vamos a rifar lado ok vaya les voy a explicar vengan aquí por rojo les voy a explicar ajá comer lazo comer lazo es que ustedes van a jalar pero para allá para acá van a venir jalando eso es está aquí la pita maría yo voy comiendo voy a ir jalando la pita maría de ir para atrás va a ir para atrás por eso pero henry venía por acá junto con la cinta maría iba atrás y él iba adelante pero 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 lo que pasa lo que pasa es que si ustedes se vienen acercando acá entonces ellos van a venir aquí no más también ya la fuerza ya no es pareja entonces pues sí pero puede venir comiendo lazo pero también avanzando hacia atrás o sea de la como le explico de la cinta maría vaya vamos a rifar el lado llegando una moneda por ahí nadie hoy andamos pobres una moneda también si no hay moneda pero moneda más rápido vaya ok capitana por favor preséntense hola me llamo Nayeli hola me llamo Norma vaya quien canta en el aire la que gane elige el lado la norma ok corona 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 préstame la moneda cholera 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 ay dios allá va la cholera ve no se puede regar agua ay todavía no hija apenas empezando va ya quiere la cosita no se va se va a tener mucho eso no no hay aguatero ahí está la guatera la pala que tengamos de ahí vamos a ver para que si no se aprende el primer juego y que ya dependa de eso no ya que le va a esperar de aquí todo el día y el sábado que le va a esperar que usted es la cholera usted me van a dar la moneda y todo lo que yo necesite solera que vaya borrar borra 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 cabal ok no pero no se apoyaron solo pegaron y se regresaron pero no vaya este con lo de la 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 vaya vamos a ver bien tengamos por favor la cosa que lo que yo fui fue lo siguiente en el momento que ustedes traían el equipo aquel la stitch ya venía por acá pero ellos ya venían acercándose o sea ellos ya los traían ustedes por acá entonces si henry va a comer lazo acá tiene que ser de acá al lado así todo el equipo eso es comer lazo pero si él viene acercándose acá y la chica y los otros ya vienen allá entonces la fuerza de aquí ya va a ser la desventaja de él porque deja solo el equipo hasta atrás y el frente haciendo fuerza no porque todos venían acercando también con él pero otra cosa bueno lo que hacemos allá va de que va pasando de la línea mejor que va incorporando atrás porque si no para que pase el último cuesta más pero allá porque está el precipicio y aquí hasta que pase el último para que va a complicar allá porque está el oro no se puede si llega a tu línea después ya te pierdas porque ya tocó tu otra línea más alivian es porque si aún así digamos que este pasó el primero de aquí aún está la cola allá aún pueden seguir y así por eso pero ayer ya había pasado hasta la otra más mejor está pero sí pero faltaban otros que pasaran aquí digamos que ahí hasta que pasa el último cierto cierto hasta que pase el último hasta que no aguante porque ya cuando vienen allí porque no aguantan obviamente va ok última este depende ya quién se lleva el grupo digo el punto femenino ok buxa chicas ya perdón cuando escucha en el pito a la ley 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 y a parte de parte de parte 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 para que sea con la fuerza no hay no vale y no vale parece Todavía puede Todavía puede ¡Ayudale, Henry! ¡Ya la trajemos, vamos! Henry, estaba arruinado para esto Todavía puede, todavía puede ¡Vamos! ¡Cármen, no te sentes, mamá, que no haces nada así! ¡Cármen! ¡Cármen! ¡Qué había pasado! Vaya, miren, bichal Venga, les voy a decir muchos errores que tuvieran ¡Demasiado! Venga, vaya, venga ¡No se decepcione, hija, no se decepcione! Vaya, mire Primero vos tenés que tener más equilibrio Esto te va a servir para el sábado ya Empezás como que mucho, como que Perdes el equilibrio Imagínate, ahí te caíste Y en lugar de incorporarte rápido ¡No! Aquí es por tu equipo Aquí es por tu equipo Aquí no importa nada Es por tu equipo Aquí no vale show, no vale nada Y vos, hija Te sentabas así Ahí perdes toda la fuerza prácticamente Y dejás a tu equipo Y ahí es donde ya perdieron la fuerza Salud de más No, también ella Ella no ha dejado de hacer fuerza, hija Y la vaya a lo otro Bueno, ya no hay chance Pero vos no tendrías que ir adelante Porque vos muchos perdés equilibrio Entonces ahí la regaron Porque tendría que haber ido No sé, tal vez ella Porque hace fuerza No, es que ya terminaron Ustedes no pasa nada Pero ella que tenía más fuerza Tendría que tal vez haber ido adelante La Nayeli está bien atrás Porque se anclayaba Luego, no sé Tal vez la Catalaya Ya lo hizo un poquito mejor esta vez Luego vos Y luego antes de la Nayeli Y vos Eso, ni modo Ya estuvo Pero sí tenían que saberse organizar un poquito Capitana Póngase las pilas con eso, por favor Ok, equipo rojo Ok, ahora sí vamos con Los hombres Tenemos siete hombres, ¿correcto? Vaya Aquí el equipo rojo Lo veo tenebroso de Macumba ¿Será que le tienen miedo a Macumba? ¿Qué dice usted, cholera? ¿Le tendrán miedo a Macumba? Sí, le tienen miedo Yo lo veo así como Con miedo Así como aquellos negros Que tenían miedo a las hembras A las hembras Ella le tiene miedo a la Macumba Ay, maco rojo No le tiene miedo a nadie ¿Le cree usted a esa niña? Por más cholo que se mire Si lo controla Y pidiendo ya El busatamol O como llame Si lo controla la mujer Y le va a tener miedo a mi equipo Pidiendo el paracetamol ya Y dice que no le tiene miedo a nada ¿Se me hace una mala cara? Ay, no, hombre Ah, vaya Ay, se quiere, amiga Ok, equipo negro Aquí fuera negro Ok, a la cuenta de tres Ayúdenle, por favor, cholera Que esté al centro la pita Corre, hombre, bicho No es nada lo que tiene, hombre Levantalo Levantalo, huevón Levantalo ahí en el aire Ok Capitana, organizalo ahí Ayudale, anima Los bichos Anímenlo, anímenlo Esto no termina Esto es una hora de descanso Así como anda la capitana Allá, ve Con la Camila Miren la roja Allá, todas metidas Ve, y ustedes nada Anímen allí A su equipo Díganle ustedes Pueden, bicho Vamos Medio de pasta Vamos, yo lo estoy diciendo ahora Ok ¿Quién va aquí? Porque aquí es el punto de agarre ¿Quién va? Este es el punto de agarre Oye, si como lo hace Entonces va jalando No más por allá Pero procurando pasar de tu línea Ok A la cuenta del pito A la cuenta del pito Téngalo ¡Téngalos! ¡Téngalos! ¡Dale! 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 ¡A déjalo! ¡Ale! ¡Ale!